El Estatuto de Autonomía de Canarias ha establecido una categoría de zona marítima que llama Aguas Canarias, que ya había sido creada en la Ley 44 barra 2010. La regularización de esas Aguas Canarias en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía se acompaña además de un bonito mapa en el anexo número 2 que podría titularse como Brindis al Sol. Y sí, he dicho bien, la categoría de Aguas Canarias en el nuevo Estatuto de Autonomía es un Brindis al Sol, un concepto puramente nominal y vacío de contenido. La zona marítima de Aguas Canarias carece de fundamento jurídico tanto en la legislación internacional como en el ordenamiento jurídico español. Es más, el propio texto del Estatuto de Autonomía reconoce que la delimitación de Aguas Canarias no altera la delimitación de las zonas marítimas establecidas en el ordenamiento jurídico español en virtud de la legislación internacional y que las competencias estatales y autonómicas sobre estas aguas se ejercerán de conformidad con el marco constitucional y estatutario. En definitiva, como las normas del derecho internacional que forman parte del derecho español no permiten la delimitación de las aguas, las aguas canarias no existen. Y lo que es más importante, estas aguas canarias no van a dar una respuesta a la legítima aspiración que tenemos de la configuración de las aguas interiores archipiélagicas en nuestra comunidad autónoma y la creación de un espacio marítimo interior e interinsular. Para que se entienda, aquí lo que se ha hecho es empezar la casa por el tejado. El origen de los problemas, tales como la existencia de pasillos de alta mar entre las islas de Tenerife y Gran Canaria o entre el Hierro, La Palma y La Gomera o los solapamientos con las otras zonas económicamente exclusivas de estados que son vecinos a Canarias ha de encontrarse en la aplicación del Convenio de Naciones Unidas del Derecho al Mar del año 1982. Y es el derecho internacional en donde debe encontrarse también esta solución. La citada convención otorga un tratamiento diferenciado a la delimitación de las aguas de estados archipiélagicos y los archipiélagos que forman parte de un estado, como es el caso de Canarias. Si bien en el primero de los casos, esto es, los que constituyen exclusivamente archipiélagos e islas, se les reserva el trazado de líneas de base recta que dibujen un perímetro archipiélagico, líneas de base archipiélagica que son las del dibujito que están en ese anexodo del Estatuto de Autonomía, en el caso de los archipiélagos como el canario, el nuestro, que forman parte de un estado, esta posibilidad no se prohíbe de ninguna forma en el derecho internacional. Por lo tanto, se impide su configuración o la configuración de esas aguas interiores archipiélagicas de la comunidad autónoma y la creación de ese tan ansiado espacio marítimo interior e interinsular. Por ello, y sabiendo que había muchísima buena voluntad por parte de quien intentó redactar el Estatuto de Autonomía de Canarias para darle cabida a ese sueño que tenemos todos de tener la soberanía de nuestras aguas, queremos ir un paso más allá y emprender el camino, la hoja de ruta, para que a través del derecho internacional se puedan reconocer nuestras aguas. Por ello, en el primer punto de nuestra proposición no de ley, es lo que estamos buscando precisamente, una solución definitiva en el ámbito de la legislación internacional. El Gobierno de Canarias, con el apoyo de esta Cámara del Parlamento, debe poner todo su empeño para que el Gobierno del Estado accione los mecanismos oportunos a fin de que se convoque una nueva conferencia de carácter sectorial sobre el derecho del mar, para así regular la delimitación de los espacios marítimos de los archipiélagos que forman parte de un Estado. Sabemos que en realidad no es una tarea fácil, es una tarea ardua, especialmente si se tiene en cuenta la última conferencia sobre el derecho del mar, que tardó nada más y nada menos que nueve años en aprobar el texto actual de la Convención. Por ello, creemos que el apoyo de las instituciones de la Unión Europea, en este caso, tiene o cobra un especial sentido. La Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea constituye un marco idóneo para plantear la cuestión de la delimitación y la protección de los espacios marítimos de dichas regiones, que en su mayoría se trata de islas o archipiélagos, buscando el apoyo de los Estados que forman parte e incluso del Comité Europeo de las Regiones para alcanzar una solución consensuada al respecto. Otra posible vía que planteamos desde nuestro grupo parlamentario para la protección de las aguas, sobre todo las que quedan comprendidas en el espacio marítimo interinsular, es la aplicación de la actual zona marina especialmente sensible, que supone que las aguas canarias sean justo eso, una zona sensible, objeto de protección especial contra los daños y consecuencias de actividades marítimas. Si bien la delimitación de la zona canaria marina especialmente sensible no supone un reconocimiento internacional de las aguas canarias, sí que supone un importante avance en la protección internacional de las aguas de nuestro archipiélago, protección que además puede completarse desde el punto de vista medioambiental en el ámbito de la Unión Europea, en la línea de los compromisos adquiridos por Canarias en el marco del Pacto de las Islas Europeas, Pact of the Island. En definitiva, nuestra proposición no de ley que traemos hoy aquí no busca más que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, agotando los mecanismos que ahora mismo nos permite el derecho internacional para intentar crear un espacio marítimo interior o interinsular en nuestras islas. Esta proposición no de ley tenía enmiendas del Grupo Parlamentario Nacionalista, de las cuales hemos incluido la enmienda número uno en su totalidad, la enmienda número dos que nos presentaban también la incluimos en su totalidad, en la transaccional, en el punto número cuatro, y en la tercera enmienda que nos hacían, pues la hemos incluido, pero como transaccional. Sé que era el señor Ruano el que debía defender por parte del Grupo Parlamentario, no sé si a lo mejor alguien se puede poner en contacto con él para ver si finalmente apoyan o no la proposición. Muchísimas gracias, creo que es un sueño que compartimos todos, el tener soberanía frente a nuestras aguas, y por fin tener un proyecto de futuro para Canarias. Muchas gracias.